Mi sueño no tiene sitio. De Manuel Alto Laguirre. Mi sueño no tiene sitio para que vivas. No hay sitio. Todo sueño. Te hundirías. Vete a vivir a otra parte. Tú que estás viva. Si fueran como hierro o como piedra mis pensamientos, te quedarías. Pero son fuego y son nubes. Lo que era el mundo al principio, cuando nadie en él vivía. No puedes vivir. No hay sitio. Mis sueños te quemarían. No puedes vivir.